Siete testigos tenían que prestar declaración el día de ayer en el marco del juicio por pibes pilleros. En este caso solamente lo hicieron cuatro, se trata de cooperativistas y también auditores o contadores del Ministerio Público de la Acusación. Las cooperativistas, una vez más, ratificaron cuál era el modus operandi para poder extraer el dinero. En su declaración aseguraron que fueron llevadas hasta el Banco Nación para poder cobrar los cheques de 50.000 pesos y que no debían oponerse porque temían perder, por un lado, su capacitación, que era el sueldo que tenían mensualmente, y por el otro lado también su vivienda que les había dado la organización Tupac Amaru. Ellas decían que las hermanas Condorí fueron quienes les daban las órdenes y quienes la acompañaban o estaban en el banco y una vez que cobraban les entregaban nuevamente el dinero. También ratificaron que las denuncias se realizaron en la Fiscalía. Sobre este punto vamos a hacer un paréntesis, porque el abogado Juan Cabezas hacía esta observación. ¿Por qué fueron hasta la Fiscalía a realizar la denuncia y por qué una secretaria tuvo que llevar adelante la redacción de esta denuncia? No solamente para con una de las testigos que se presentó ayer, sino también para las otras personas que se fueron hasta la Fiscalía a llevar adelante esta denuncia. Se había solicitado al Ministerio Público de la Acusación que puedan hacer la investigación correspondiente de todo este trámite que se llevó adelante y si había o no responsabilidad por parte de la secretaria para que se constituyera o no en un delito. Este punto decía el tribunal que lo iba a estar resolviendo al término de la audiencia. Pero otro dato también a tener en cuenta es la declaración de los contadores, en este caso del Ministerio Público de la Acusación, quienes explicaron todo un informe que habían presentado que tenía que ver básicamente con los cheques, con los recibos, con las facturas, con estos 14 millones que todos vimos que se extraían desde el Banco Nación el 9 de diciembre del año 2015. Fueron tantas las preguntas y la verdad que hubo algunas inconsistencias en algunas de las respuestas. Por este tema decían que se llevó adelante un cuarto intermedio, pero finalmente no pudo terminar la audiencia por un pico de presión que tuvo la Presidenta del Tribunal. Tendría que estar continuando el día de hoy y se le tiene que responder sobre estos dos pedidos. Por un lado el del doctor Cabezas, que hace más que nada a cómo se llevó adelante la denuncia por el cobro de estos cheques por parte de los cooperativistas, pero también por el otro lado un pedido que realizó el abogado de Milagro Sala, Luis Paz, quien solicitó que se deje sin efecto el traslado al penal federal de Güemes, ya que dice que esto entorpece al proceso judicial y que no pueden tener acceso directo con su defendida. Ahora, le pedían al tribunal si podía nuevamente darle la prisión domiciliaria a Milagro Sala, pero en este caso en el barrio Cuyaya. Recuerden ustedes que el doctor Pablo Pulen Germano está a cargo de esta prisión de Milagro Sala y solamente él puede definir esta situación, ya que debido a la inconducta de la detenida se determinó revocar el beneficio de la prisión domiciliaria y llevarla directamente al penal federal desde Güemes, desde donde todos los días que tiene que estar participando de la audiencia es trasladada. Así que el día de hoy se tiene previsto que se reanude esta audiencia con la declaración de tres de los testigos que no lo pudieron hacer el día de ayer porque se pasó a un cuarto intermedio.